Hola, criaturas del bosque. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en Ori, con misión principal para despertar al oso. Estamos entrando en el dominio del gran Baur, Ori. Duerme más adelante, agotado por el largo invierno de la podredumbre. Trajo a su tierra. Que la podredumbre trajo a su tierra. Pero la memoria del bosque no olvida la primavera. Quizás también podamos recordarse al Baur. Sí, podemos despertarlo. Vamos a ver si podemos, porque me cago en todo. Llevo aquí un buen rato, pero el oso no se despierta. Pim, pam, algo más grande. Un bofetón, quizás. Pues no sé cómo despertar al oso, tú. Ah, a lo mejor con esto. Tú despierta. ¡Oh! De verdad era así, tío. Pero ya que iba a haber una persecución o algo, hubiese molado. Pero ahí sigue durmiendo, ¿no? El muy mamón. En fin, tú despierta. O sea, que es bueno. He soñado con tu llegada, espíritu, claro. Pero llegas demasiado tarde. Y estos terrenos son muy hostiles y muy fríos. Las flores primaverales duermen bajo el hielo. En las alturas de la cima de la montaña. No hay nada que hacer. Solo dormir. Venga, hombre. A roncar. A roncar. A ver, tío. Despierta, tonto. No, ¿no? Ok. Pues me voy por arriba. Por la chepa. Domino de Baur. Tenemos nueva zona aquí que encontrar. Esto creo que hay que dar calor ahí o algo. Yo diría que sí, quizás, ¿no? Por ahí no se puede ir. Por ahí arriba. Por ahí arriba tampoco. Ok. Y bueno, ahí al fondo tenemos también cosillas interesantes, ¿no? Bueno, de momento. Por aquí que nos vamos. Y a ver, a ver. ¿Qué tenemos por acá? Aquí tenemos varias cosillas. Como, por ejemplo. Vamos a poner esto por si acaso. Vale, veo que esto no funciona. No, no funciona. Y eso tampoco funciona. Hay que dar calor aquí, gente. ¡Lolol! No jorobes, tío. Bueno, tampoco pasa nada, ¿no? La música es súper chulita. Esto lo podemos tirar. Igual para reventar al oso de una maldita vez. Lo cual me... Lo cual me... Ok. Ok, qué chulo, tío. Vale. Vale. Por la zona de abajo ya podemos ir. Eso está guay. Vale. Vale. ¿Cómo? Ojo. Con esto no será, ¿no? Molaría, la verdad. Pero no. Pero no, amigo. Vale. Por aquí no hay nada. O sea... Pues ya está por abajo de momento. Uh, esto ya me gusta más, ¿sí? De verdad, ¿eh? Que hay que irnos aquí. A la primera, vámonos. Ahí. No jodas. Tío, de verdad, ¿eh? Que no pueda yo pillar. Eso, que no pueda yo pillar. Eso me raya mucho, ¿no? No. Joder. No, 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 no. Ya sé lo que tengo que hacer. Es más complicadete. No, no, ni de coña. Cojones. Es que soy un crack. Vale, ¿y ahora qué? Mírate. Mira, tío. Vale, ¿no? No, no hay nada que hacer ahí. Es que como lo disparo mal. Vale, vale, vale. Pablo, Pablo, tranquilo. Tío, de verdad Joder, ¿te quieres cambiar? ¿Qué ha pasado? No jodas No jodas No, 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 no ¿Me mataba eso o qué? Vale, esto no tiene nada No, 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 no No, me cago en su... No, 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 no No me lo creo, tío, de verdad, ¿eh? Le doy para abajo y se va para el lado, tronco Se va para el lado, tío Señor, ¿y esto? ¿Esto qué es? Vale, a la izquierda sigue estando, tío A la izquierda sigue estando, con lo cual tengo que volverlo a pillar ¿Qué cosa más? Ah, lamentable, pero... También es verdad que soy un poco idiota Porque pudiendo... Pudiendo curarme y tal Como digo, pudiendo curarme así Además que me curó un huevo No sé muy bien por qué no lo hago Vamos a ver Mi pregunta ahora es Vale, lo de la izquierda no se puede ir No se puede ir Y es por... ¿Se queda esto medio pilladísimo? No, lo siguiente Por aquí no se puede ir tampoco Vale, otra parte que está así medio mal, ¿no? Imagino que... Uy Hombre, mira tú que bien De momento tenemos esto que vemos en el mapa Pero ahora hacemos así El caminante, bla, bla, bla Tiene frío Ok, a la izquierda Hombre, pues me ha abaratado bastante el tema de los mapas Pero claro Algo tarde ya Algo tarde ya Vale, ahí tenemos un guardado Y hay que ir hacia abajo quizás Hacia arriba No lo sé Pero... Total, todo da al mismo sitio, ¿no? Además Eso de ahí abajo no podemos ir Así que... Mierda Como tonto Coño que me equivoco De... Botón Que inútil Ahí está Eh... Hola Claro Ahora no Joder Si es que le doy De verdad que le doy Bien Secretito Secretito Estaría marcado el mapa Imagino que sí, ¿no? ¿Hacia dónde tengo que tirarlo? Hacia allí, vale Vale Vale, si soy un crack Pues soy un crack No pasa nada, hombre ¿Qué va a pasar? Por allá Bajo ¿Por qué no me indica Las cosas, tío? Entra en calor Entra en calor Ah, que me ha dado y todo Voy a tomar por culo Vale Ahí habría que bajar Esto se va a romper Esto, vale Esto es una corriente de aire Que más adelante Habrá que Investigar Uy Más adelante Más adelante Más adelante Así Uy Pero al menos esto Ya tiene calor Y si esto ya tiene calor Significa que lo de arriba Se puede ir Exacto Exacto Eh, tío Ya te vale Tío Puedes tardar más Compañero En Y yo de verdad Que le he dado Tío Vale Vale Por aquí No hay nada Esto no está roto Esto no está roto ¿Dónde? Joder, colega Joder, colega Venga, compañero Pásala Pero que paz Joder Joder De verdad Tío Es que el joystick Se me resbala Va Ah, coño Claro Si esto es frío ¿Qué me estás contando? Tío Hay cosas que no me molan nada Hay cosas que no me molan Nadita ¿Por dónde hay que ir? Eso es otra Vale Esto es que hay que abrirlo O sea Hay que abrirlo No Hay que darle calor Bien A ver Por aquí Continuamos Por aquí ¿Por aquí se puede ir? Sí Vale Eh 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 No Pero ¿Por qué? ¿Por qué me he ido para el lado? Tío Vamos a ver Que me rayo Que me rayo yo A aplicarlo Convierte el exceso de energía En vida Los enemigos dejan más orbes De energía Obtienes más Obtienes tres células de energía adicional Obtienes Y lo que he pillado ¿Qué es? Aumenta No Esto no es Este de aquí Tampoco Generosidad ¿Dónde cojones está esto, tío? Eh 10% Con más de la mitad de la vida Vale Creo que es este Pero se supone que era un 50% En fin Está bien Está bien Luego por aquí tenemos otra cosa Vale Vale, sí Pero es que yo iba a ir por ahí antes No sé por qué Es menos mal que he llegado Porque no sé por qué No me lo ha pillado No me ha pillado esto, tío Pero bueno A ver ¿Qué más cosas? Por aquí abajo Estaba esto Que no tiene energía Tenemos que ir a la derecha Ahora entonces Ups No sé si Lo que estoy intentando hacer Se puede o no se puede Pero yo conseguirlo No he conseguido Bueno ¿Se alargó? Si se alargó significa La ves, es casi majestuosa Si la miras desde una distancia segura Vamos a ver, vamos a hacer una cosa Y la cosa es La cosa es esta Hablar un poquito más cerca del micro Para no hablar más fuerte La ves, es casi majestuosa Si la miras desde una distancia segura He oído que Chirrido empezó a cazar en estas cumbres Cuando el viento se enfrió A mí me gusta mucho explorar lugares nuevos Pero no creo que haya venido Hasta el dominio solo por curiosidad Y si viene de un lugar peor Que estos páramos congelados Brrr Bueno A mí me gusta bla 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 Ok, muy bien Pues Pues Oh Problema que esto Me ha dado, ¿no? Ah, es verdad que ahora no tengo el A ver, esto es un rollo Esto es un rollo Yo, yo A ver, ¿qué puedo quitar? Cosecha de energía Los enemigos dejan más orbes de energía De momento fuerza vital lo voy a quitar Y me voy a quedar con imán Vale, aquí hay otro calderito de estos Vale, aquí hay otro calderito de estos Vale, no sé bien Qué es lo que hay que hacer con esto Vale, no sé bien Vale, no sé bien Entiendo ya lo que hay que hacer Vamos a ver, colega Vale, es que esto Tiene que estar hecho Seguramente Ah, que me atacan a mí, tío Claro, es que esto Tiene que estar hecho para Para entrar en calor, ¿no? O no A ver, que tengo dos Y la puerta está a tomar por culo O sea que ¿Cómo, cómo puedo hacer esto? O sea, vale Entiendo primero Vale, entiendo que eso así no es Vale, por otra parte Entiendo que esto caerá Y tiene que Ah, tiene que calentar eso Vale, no es complicado Vale, no es complicado A ver, colega Que mal lo he hecho Cojones Que mal lo he hecho Cojojojones Vamos a ver Mira que no es complicado Pues Ay, amigo mío Ay, amigo mío Sabía que había ahí algo, hombre Oh, se congeló Le he dado la X, tío Pero bueno Ay, vale Vale, vamos a ver Puedo pillar Porque Que venga, tío Que estafa, hombre Ah, vale Que esta es la misma Tú, claro La que me falta La que me falta Es esta Vale Eso ya se abre Ok Perfecto 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 Ahora yo lo único Que quiero es que No recuerdo yo Ahora mismo Eso era Vale Pero aquí hay algo más No lo parece No lo parece Madre mía Como has pillado No, colega Vale Y por aquí Hay algo más Ah, sí A ver A ver Esto es demasiado bonito ¿No? O sea Aquí va Ajá Aquí va a pasar algo Tú Ah, mira Tenemos aquí Un Un arbolito Ojo Ojo Que a lo mejor Podemos Obtener algo De calor O algo así Qué chulo, tío Qué Increíble, tío Estallido Luz Para asignarle Una esfera Explosiva Que es perfecta Para fundir Cosas Vale Imagino que habrá Que ir a la derecha Pero antes Vamos a recoger El regalito Brutalísimo Brutalísimo De verdad Yo de verdad Ori 3 Ya Por Dios Otros 5 años Esperándonos Tengo que jugar Al anterior Eso está claro Cabaña de tu ley Rumor investigado Vale Antes de nada ¿Puedo ir por aquí abajo? No, no Vale Ok A ver Qué se cuentan Y a ver Quién hay aquí Hmm ¿Qué es esto? Vale ¿Y si puedo Encender Esto? Lol ¿Lol? Quería que era Un estallido Vale Me cago en su prima Tío Vale Pero eso no sirve Pero eso no sirve para nada Y esta Semilla Misteriosa Vale Ya tengo Todas las semillas Guay Ah A lo mejor Esto estaba cerrado Y se ha abierto Al poner el fuego Lo dudo ¿No? O igual Sí Yo que sé Qué chulo Qué chulo Vale Vale Obviamente no puedo Vale Obviamente no puedo Alcanzar una super altura Pero Pero ¿Lol? Claro Pero sí que puedo Ir por aquí Hola 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 Y luego aquí abajo Hay otra cosa Abajo ¿Dónde? Ah Espérate Que esto A lo mejor Se rompe Ah no Aquí dentro Madre mía Tío Madre mía Tío Qué chulo Qué chulo Aquí no Hay nada He venido hasta aquí Para ver el árbol Primaveral Bla 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 Vale No me cuenten más rollos Compañero Vale La cosa es que Aquí yo ya Ah Espérate Ahora puedo subir Más Cómodamente ¿Qué tenemos aquí? Ah vale Una partida para guardar Vale Digo Creía que era otro Otro de estos Enfrentamiento Creo que faltan Más enfrentamientos Vale Vale Esto No se puede ir Por aquí Pero porque Necesito algo ¿No? Y no creo Que sea esto Bastante chuli Me ha gustado Muchísimo Tío Muchísimo Vale Ya puedo ir Hacia la derecha Ya puedo ir Hacia la izquierda Hacia la derecha De momento No Pero intuyo Que es por aquí Abajo Así que vamos A irnos primero A la izquierda A pillar Los regalitos Y esto ¿Y esto para qué es? Ah vale Esto ya lo he pillado Ah no 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 lo he pillado Ahora lo tengo Bueno Pues ya lo tengo Otra vez O sea Yo creo Que A ver Esto me imagino Oh Pues sí Sí se puede abrir No ¿Cómo es lo de la llamada? Estallido de luz Esto es Aunque también te digo Que lo de la llamarada Ya podría haber servido ¿No? Digo yo Digo yo Además da fuego A ver Yo quiero Darle a esto Pero obviamente No puedo Ahora sí Derretidísimo Derretidísimo Sí señor Como mola Tío Como mola Soy todo pensado Diciéndolo ¿No? Pero es que Es la verdad Si me flipa ¿Qué quiere que te diga? Y la musiquita Joder Madre mía Con la banda sonora Bastante así Ya no hay más nada Tendríamos que ir por abajo ahora Esta zona No me acuerdo ya De lo que había Pero se supone Que estaba ya Todo hecho ¿No? Vamos a ir para abajo De todas formas Total Ese enemigo Es más chungo O soy yo Ahora simplemente Puedo hacer así Bueno Mira que le da A saltar Da igual Así está bien Muere No puedo pegarle ¿No? No No puedo Aunque puedo hablar Pero va a estar durmiendo ¿No? Ajá Bueno De momento Hay que crear calor O más calor Vale Creo que tenemos que ir Por aquí abajo De hecho Ah no No hay nada aquí abajo Me cago en España Chaval Todo esto va bien ¿No? Sí Vale Vale Ya está todo Ahora aquí no hay nada ¿No? Ahí Vale Aquí había antes agua Ya no hay agua No Era justamente aquí Venga Cagar Chaval Ahí está El fuego Vale Y eso Hace eso Si nos dejamos caer Por cierto ¿Cuánto habré conseguido? Bueno Ya tengo 6.000 Que no está Nada mal ¿Qué es eso? Usa el impulso Vale Sí, sí Ahora lo Ah Amigo El impulso El impulso Había una zona que no podía llegar Que era Era Era, era, era Había una zona que yo no podía llegar Y que me cagué en todo lo cagable Que creo que era aquí Creo que era esta la zona Puede ser esta la zona perfectamente Aunque creo que era otra Pero sí, puede ser esta la zona Aunque ya no está aquí marcado Ah, no Porque llegué Porque llegué al final Siendo el puto amo Cierto Al final llegué Vale, ok Eh, ah, bueno Como decía Aquí no hay nada, ¿no? Sí, sí que hay Aquí abajo hay cosas Y es que, que, que mamones Vale, la vida está a la derecha Usa el impulso Tal, tal, tal De momento no lo necesito Y aquí Hablar con Moco ¿Qué es ese olor? Eso no será sopa de almejas Del pantano picante Pues mira, ya lo tenemos Vámonos Sombrero Cómodo Has encontrado un nuevo objeto De misión Excelente para dar sombra Vale, lo del sombrero Ya lo sabemos Que es mano a mano Mano a mano Encuentra a alguien que quiera un sombrero Si sé quién eres O sea Sé quién quiere un sombrero Uno de estos Pero Ahora mismo no voy a ir para allá Por cierto Estamos aquí Aquí está el de esto Vale, tenemos que abrir esa puerta Como sea Como sea Como sea Hasta dónde lo he tirado Tú Vale, a ver primero Creo que no puedo Pero vamos a ver Pero que no sé por qué No sé hacerlo Tú Eso no me lo pilla Tío A ver, a ver A ver Igual tengo algo mal Puesto Estallido de luz Cargadas Claro Estallido de luz Pero cargadas Pero es que choca Tío Ah Entiendo Entiendo ahora Que Pero que no me sale Tronco Pero vamos a ver Que los estallidos Van como demasiado No sé hacerlo No sé por qué No sé hacerlo ¿Por qué va tan Rápido para arriba Tío? A no ser que No, es que He hecho algo especial No, no O sea Utiliza Pero que no me da tiempo ¿Cómo cojo? Que como coño Lo hago Tronco Que no me da tiempo Y eso no cae Como en la otra O sea que tengo que hacerlo Desde aquí Pero es que choca A ver Esto no lo entiendo Que no lo entiendo Yo De verdad Que no lo entiendo Tío O sea Pero si lo estoy usando Ahí no lo pilla O sea Tengo que hacerlo fuerte Pero si lo hago fuerte Se va a tomar Por culo ¿Lo veis? ¿El le ve? Pero si es que estoy utilizando El le ve Que no Que no Que no va tío Que me voy a tener que ver Un puto tutorial Vale a ver Ni tutorial Ni leches O sea Esto lo tengo que hacer yo De alguna forma O algo Pero es que fíjate Lo rápido Que avanza Eso No sé si es que A lo mejor Se ve afectado Por el aire Igual es eso A lo mejor A lo mejor es eso A lo mejor es eso Y eso no lo pilla Es que con darle Muy flojito Ya Acabo de destrozar algo Aquí Pero que no lo puto Entiendo Joder Que me da mucho coraje Que yo no puedo ir Por ahí arriba Coño ya Yo por aquí arriba No puedo ir Y el moco este Esta sopa te da vida Calentita Bla 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 Sí Y me ha dado el A ver No sé Si es que a lo mejor No Es que Es que no sé Lo que tengo que hacer Tío Ni idea Utiliza impulso LB En estallidos De luz Cargadas Para alcanzar No da tiempo No da tiempo No da tiempo tío No da tiempo No da tiempo tío No da tiempo No da tiempo Y punto O sea Es que no da tiempo Y punto Es que no se puede Por aquí no se puede ir Tendrá que ser Por esta zona Seguro Así que Vámonos de aquí Ep Ep Pano Hay que ir por ahí Estoy seguro Vamos Que no se puede Que no se puede Y a mí Mira que me gusta El tema de los retitos Y todo el rollo Pero si no se puede No se puede Cojones Vale Había un tío Que tenía frío Y que había que darle Un sombrero Ese era Este de aquí Este era Hola Que sombrero tan chulo Tiene Me lo das La luz del sol En esto es claro Me resulta demasiado fuerte Te daré este farol Que no tiene luz A cambio Se acabaron mis días En la oscuridad Ahora comienzan Mis días en la sombra A ver También te podía haber Encendido El farol Pero bueno Claro Para que quieres eso Has encontrado La vela que hay dentro Se ha derretido Mano a mano Misión Vale Eso está hecho Un moquita Dado uno de los faroles De Grom No tiene combustible Encuentra a alguien Que necesite luz Y yo pues Me cago en su prima A ver Quien será Vale Luz 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 Debería ser Si no se me cambia esto Cada vez que hago un corte Debería ser Aquí Así que vamos a irnos Para allá Antes de irnos Para arriba Así Vamos a irnos Para acá Porque esta era La zona oscura Gente Y ahí hay un moqui Y no van a ser Las arañas Porque son las que quieren Justamente oscuridad Con lo cual Tiene que ser Por ahí Gente Tiene que ser Por aquí Todo izquierda Hemos visto Más izquierda Más izquierda Y yo creo que ya Más izquierda No Justamente Al contrario A la derecha Tío Me cago en Mira O sea El fondo De verdad Me flipa Tío El fondo Me flipa El fondo Me flipa Colega Aquí es Ahí está El moco Hola espíritu Eso que tienes Ahí es un farol Sin luz Puedo usarlo Para atrapar A estas luciérnagas Puedo irme a casa Toma Puedes quedártelo Fue un poco complicado Conseguirlo Y pegajoso Seda de bosque mojo Has encontrado Un nuevo objeto De misión La mejor seda Del abismo De bosque mojo Creo que alguien Necesitaba seda ¿No? Encuentra alguien Que necesite Hilo A ver Vale Ahora habría que irse A esta zona De aquí Me cago en su prima Que se me ha quitado De nuevo Justamente a esta De aquí Porque había un nota Que estaba pescando Y que necesitaba hilo Con lo cual Creo que se lo podemos dar Y la misión esta Es un poco larga ¿No? Pilla cosas No sé qué No sé cuánto La verdad Pero bueno A ver si era por aquí Por esta zona Creo que sí Sí, míralo Aquí está Ahí está Hola Espera ¿Eso es hilo? ¿De dónde lo has sacado? Podría ser una red Para el mejor Moki pescador Te doy esto a cambio Es el viejo Catalejo de mi padre No te preocupes No lo va a necesitar No sale a navegar Solo come y duerme Por eso necesito una red Vale Lo que no sé Vale Mano a mano Lo que no sé Es cuánto dinero Me da por la recompensa O sea Recompensa Como pone ahí Nada Cero Tengo 7000 casi 6700 Eso es interesante Saberlo Vamos a irnos ya A la zona De esta Aquí Donde están Todos los amigutus Y vamos a ver Que podemos mejorar Porque además El tío de la mejora Epa 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 ¿Cuánto nos falta Ya de aquí? Ya de paso Tenemos unos cuantos 4 o 5 Tenemos que tener Mínimo Tenemos 5 ¿Lo ves? O me faltan la mitad Genial Vale Mira Este Tuilen Fragmentos espirituales Sí Vale Tengo todos eso Y las mejoras Es lo que más me interesa Porque esto no Esto tampoco Esto 10% de probabilidad De infligir un Ah no Esto tampoco Sobrecarga Reduce los costes De energía Un 50% Y aumenta el daño Recibido No me interesa Cosecha de luz Los enemigos Dejan caer No me interesa A ver Este sería Bastante interesante Para pillar Más Los orbes de luz ¿Qué son tío? Los orbes de luz Son Eso La energía ¿No? O no O la luz espiritual Te sirve Para vender Ahora mismo No estoy seguro Creo que la luz espiritual Es para vender Creo Así que por eso No lo compro Pero podría ser interesante Comprarlo al principio Del juego Por otra parte En cuanto a mejoras Los disparos De arco espiritual Se dividen en tres No me interesa Esto tampoco Luego 10% adicional Con más de la mitad De la vida Bien Esto sí que me interesaba Porque se supone Vale Y 800 30% de daño adicional Con más de la mitad De la vida Genial Y me queda Con 5.000 Casi 600 5.000 Casi 600 Ok Mira ese ahí Con el gorrito Que mono que está Vale Y este Mira eso No es un catalejo Uh Me vendría genial Así no tendría Que seguir tan De cerca No es que te siga A todas partes Toma esta cantimplora Está llena de agua Deliciosa Oh Agua deliciosa Eso es un 2x1 Lol Cantimplora Sé a quien se lo tengo que dar Sé a quien se la tengo que dar Gente Sé a quien se la tengo que dar Había un nota por aquí En el desierto Este es A quien se la tenía que dar Por cierto 5.000 ¿Cuánto tenía? 5.600 de oro Luego tendremos que volver aquí De todas formas O sea 5.600 creo que tenía de oro O 5.000 casi 600 5.000 Seguimos teniendo 5.000 casi 600 O sea Bastante lamentable Parece que había que ir Aquí a la derecha Si no me equivoco Y para adelante Y muy para adelante O no No estoy seguro yo ahora Así Ahí está Este es Eh viajero Eso que llevas Es una cantimplora llena Y por casualidad No te importaría Compartirla con un pobre Gorlek Gracias Hubiera sido una pena Escapar de la corrupción Para acabar Sucumbiendo de sed De sed Tablilla de piedra Tablilla de piedra Voy a ver a quien se la puedo dar Porque lo de la tablilla de piedra No lo sé La verdad Así que voy a investigarlo Vale pues La tablilla de piedra De momento No puedo Ir para allá ¿Por qué? Porque se supone Que la tablilla de piedra La tengo que poner En esta zona de aquí Con lo cual De momento Va a ser que no De momento Va a ser que no Lo que sí que sé Es que tengo que Volver aquí ¿Para qué? Para irme A esta zona de aquí Y ahora sí que sí Poder ir por arriba Por cierto Voy a poner esto Como misión Y Ah Y además También tengo que entregar Lo del Reconstruir los claros Aparte de alguna Mejora de habilidad O algo Por ejemplo Lo de la lanza Me gusta mucho O sea que si la mejoro Y el pegar Con el martillo Que sea más rápido Mejor que mejor Aunque no estoy seguro Ah no no Eso ya lo mejoré Y no era pegar Con el martillo Era este que quieres ¿Tú quieres algo? Nada ¿no? Vale Tú no quieres nada Tampoco ¿no? O eres tú Me trajiste sopa En mitad del frío He oído Pues toma ya Genial Vale Siempre es un placer Si quieres Si quieres Prefusionar Tus habilidades Vale Tengo esta Y tengo Esta de aquí Esta Invoco a un orbe Que ataque Aumenta la velocidad Del centinela Pues lo voy a pillar Sin duda Este De llamarada Me gusta Esto era la estrella Espiritual Que no me gusta Y temblor de choque Lo ataque en caída Con choque espiritual Choque espiritual Choque espiritual No es A ver si No me cuenta el rollo Choque espiritual Exacto Vale Pues El choque espiritual También lo voy a mejorar 1200 Me voy a pillar También jabalina Explosiva De momento Que también lo uso Y el de la llamarada Pues ya Ya en un futuro Ya en un futuro Vale Y este ya estoy Con lo último ¿No? Ver proyectos Ahí está Esta es la última Olvidada Pensaba que había guardado Todas las semillas Pero parece que se me quedó Una atrás en el frío Y sobrevivió Contra todo pronóstico La mejor de todas Pues venga Comencemos Y Vale Esta zona La conozco ¿Dónde está esta zonita? Yo no me preocuparía Por pisar plantas resortes Son carnívoras Pero rara vez comen Solo Lo he visto en una ocasión Estos claro Me protegieron Después de que el hielo Me obligara a abandonar Mi antiguo jardín Pero ese jardín Era pequeño Y estaba apartado Nadie podía disfrutar De su belleza Excepto yo Además también Que con el frío complicado ¿No amigos? Ahora los claros Protegen un nuevo jardín Para todos Y yo Por fin me siento Como en casa Gracias Spirit 2 2 Vale Pues no sé cuánto Uh No sé cuánto dinero He pillado Pero Quizás ahora Pueda Tengo 2.100 y pico Pues Ahora sí que puedo Volver al Al Rafiki este Al offer Pues mira 1.600 Vámonos Entremos en calor Sí bueno Ahora es más cómodo El saltar Y esas cosas A ver tú Que te cuentas Cada día Llegan más moquias Los claros Bla 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 Y Y Y que O sea Todo esto para nada En verdad ¿No? O sea Lo de la planta Es una chumina Muy flipante Porque obviamente Aquí no hay nada Aquí no hay nada ¿Esto qué es? Ah vale Eso sería un time man Imagino Bueno Vamos a ir al señor Cocinillas Entonces Tú te cuentas algo No Ese soy yo Bla 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 No me cuentes rollo Compañero No me cuentes rollo Tú estás también bien ¿No? Vale Calentita Pim pam Tú estás también bien Una sopa Ay Esta había que darle una sopa Ah no Ya se lo di ¿No? Vale Ok Vale Y esto ya no lo necesito Porque yo ya tengo Esto Vale Y esto ya se hizo también Lo hice quizás en el capítulo anterior Posiblemente Tengo que irme para arriba Y accionar todo esto Que ahora sí que puedo Así que guay Vale Aquí a lo mejor se puede hacer esto Gente Pero ¿Por qué va tan rápido? Esto se ha bugueado Esto se Te digo yo Que se ha bugueado Tío Le he dado Joder Le he dado Vale Esta era la zona Interesante Aquí imagino que no hay nada Y obviamente por aquí Tampoco va a haber nada Bien Tenemos entonces Una zona Por aquí A ver Si no soy imbécil ¿Cómo? Está lleno de luz Ahora sí ¿Cómo? Venga tío Tampoco puedo ir por aquí Pues entonces Tú me dirás ¿Cómo coño hago esto? Me voy a salir del juego ¿Sabes? O sea Porque Se me ha tenido que buguear O algo No entiendo Voy a tener que volver aquí Obviamente O eso O ver un tutorial Una de dos Vale Me voy a ir para acá Voy a guardarlo Y Y voy a salir del juego Y voy a ver Si se me ha solucionado O no Porque Como digo Es que lo tiro al infinito Así ¿Cómo coño voy a Vale Partida guardada Estupendo Y la I es para El teletransporte ¿No? Sí Pero que no me interesa Amigo Claro Y por aquí No podía ir Me cago en su prima Lo ves Es que ni no cae Tío Y no puedo coger El chiquitito No puedo agarrar El chiquitito Gente Vale Vamos a hacer una cosa Y es salir A aceptar Yo creo que se me ha bugueado Como llevo jugando Tres horas Bueno no Cuatro horas No Cinco horas Creo ya Creo que cinco horas Mira El ochenta por ciento Que voy No está nada mal Eh Pues no entiendo nada No entiendo nada Voy a mirar una guía Porque es que si no Voy a mirar una guía Porque es que si no No sé qué Tengo que hacer No sé cómo Coño lo tengo que hacer Como lo que me pasó Con el pajarraco ¿Os acordáis? Que no sabía Cómo podía Esconderme Y era un paño Y no me había dado cuenta Pues Algo así Será Yo que sé Será algo Espero que sea algo muy tonto Y que no sea un bug Porque si es un bug Y resulta que ya no puedo continuar el juego Me daría bastante coraje Pero muchísimo coraje De hecho Ayuda a Grom Grom Pero Grom Grom ¿Quién coño es Grom? Grom Ah vale Vale Si 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 Es que pensaba que Grom Era el de las semillas Ok No A ver Yo lo que tengo que hacer Es ir aquí La cima más alta Pues voy a buscarlo Gente La cima más alta No entiendo He estado viendo un vídeo O sea Nada Apenas 10-15 segundos A lo mejor tengo que mantenerlo más tiempo ahora No No Es que va para arriba del tirón La otra gente no Así que lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado Como siempre Muchas gracias por verlo En el próximo capítulo Reiniciaré completamente Completamente los juegos Y a ver Y a ver si hay suerte O algo Porque de verdad Que no sé Que coño pasa De verdad Que no sé Que pasa Tío No No sé Que coño Pasa Así que nada Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Como siempre Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más vez Adiós Ojo Ojo ¿Por qué? ¿Por qué? Espérate, espérate Adiós No Que adiós Que adiós Dice Pablo Tonto Que eres tonto Eh, eh Eso que es Nada, tío ¿Quieres bajar? ¿Por dónde cojones es? Que no sé Ni por dónde es Sí, es por aquí Por aquí Vale Coño Ahora sí he podido Tío ¿Por qué? Antes no podía Tío Vale Vale Esto es una puerta Que habrá que Vale Imagino que habrá que hacer Esto otra vez Vale ¿Cuánto me queda? Me queda un poquito Ok Ahora sí Lo ves Ahora sí No, no he visto Ni siquiera Esta parte Del vídeo Tío He visto solamente Un nota Eso Para abrirlo De la izquierda Vale Joder Ay Señor Vale Conseguido Pues entonces Este capítulo Va a durar Mucho más Porque cuando termine Me iré a la cama Así que Lo que tengo que pillarle Es el Tranquillo a esto Porque Porque ciertamente Me cuesta Vale Por arriba Se supone Que no hay nada Qué guapo Fíjate Fíjate Qué guapo Vale Venga chaval Tú das calor Yo doy frío Tonto Cuidadito chaval Cuidadito Qué guapada Qué de verdad En serio Qué De verdad Tío Si esto No No es una genialidad Es que es increíble Esto Tío Es que Me 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 flipa Es que Me flipa Tío Mira Ahora sí Que va Porque antes No iba Tío Vale Ahí hay algo Ahí hay un De esto De energía Vale Estas cosas De energía Que yo tengo 619 Ahora 18 Que diga 600 Que Venga Hombre Me has matado Completamente Un poco Un poco Estafa Eso Vale Veo Que Lo que hay que hacer Sería Algo Bastante Complicado Pero No Tampoco Tanto Vale Pues 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 Me cago En todo Lo que hable Porque no me ha saltado Porque me ha saltado Una vez Solo O la primera Prácticamente No Vale ¿Cómo hago? Lo 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 As Lo Lo Es complicado, ¿eh? Au Igual de como yo lo quiero hacer Es más complicado De lo que De lo que debería De lo que debería hacer Tío, no Le he dado, joder Le he dado De verdad que le he dado Y acabo en todo Vale, hay que ir para acá Le he dado, cojones No Si he saltado, tío De verdad Y eso pasa ¿Qué pasa? Ok Vale, a ver Es verdad Es verdad, vamos a ser sinceros De que esto Si se lo pongo Obviamente se ve mucho mejor Eso Hay que admitirlo Hay que admitirlo La 100 más alta Ahí hay que ir, ¿no? Pues vámonos Venga Venga Que cosa más falsa, chaval Venga Que cosa más falsa, tú Quería probar Lo del salto este Pero He estado peso Vale Vale, por fin hemos llegado a esto Ah Ahora el puente se va a caer No jodas Venga Acagar Tonto Vamos a ver Tío Tío Si le he dado a este botón ¿Por qué no me va? Hmm Y ahora se va a la mierda esta, tío Con el trabajito que me costó llegar ahí ¿Y esto? ¿Cómo? ¿Esto cómo se hace? Ah, nada, nada No he dicho nada No he dicho nada Que se vuela Vale Parece que hay que subir Hasta lo más alto De la más alta torre No sé por qué Esto es muy raro, tío Ok Por aquí no hay nada tampoco Muy bien Muy bien Se supone que no hay nada Por ahí Uy, que tengo que seguir subiendo Tú Vaya brutalidad Uy Mirad, tío, si le he dado, me cago en tu hermano. Vale, voy a ver antes el mapita, que no me quiero dejar nada. ¡Qué guay! Vale, pues hemos llegado a la cima, gente, y se supone que no hay nada por aquí, así que, ¿y esto qué es? Ah, como pétalos, que no... ¡Uh! De un cerezo o algo. ¡Ojo, eh! Aquí hay un árbol. ¿Y este árbol qué pasa? ¿Está con frío? Digo, moribundo o algo. Bueno, hay una luz. Vale, esta es la otra luz. La cuarta luz que necesitaba. Perfecto. ¡Ojo! La gallina esta otra vez. Míralo. Buah, tío, qué buena música, ¿eh? ¡Venga! Huir o matarla. Huir de momento. Pero qué chulada, tío. Au. Igual que subimos, bajamos, ¿no? No. No, 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 no lo he pillado eso bien. Madre mía. Sí, que me voy a poner yo ahora a luchar, ¿no? No, porque no me has saltado. No me has saltado, tío. Huida helada. Has escapado de la avalancha. Abre los ojos, pequeño espíritu. Ahora estás a salvo. ¡Hombre, el oso! Has despertado la memoria del bosque. Y a mí con ella. Casi no te encuentro entre toda esa nieve. Qué guapo el cuello, ¿no? Que está con toda la nieve y tal. Ahora la primavera volverá al dominio. Aunque algunos podrán alegrarse. La criatura chirrido es una criatura única. La vi en mis pesadillas mientras dormía. Claro, sí. Como que no te ha volado hace un momento. O sea, primero lo despierto. Y me dice que, claro, que sueño conmigo los cojones. Y me has abierto los ojos y me has visto. Puedes decir cualquier cosa. ¿Y esto? Del polvo nació. Se alzó mientras el mundo quedaba enterrado bajo las cenizas. Qué chunga, ¿no? Venga, ahora vamos a ver que es una incomprendida, ¿no? Y que lo tuvo difícil. Madre mía. O sea, que salió también deforme. ¿O qué? Ahora empiezan a picotearle o algo. Es por eso tiene traumas. Pero bueno. O sea, ¿así de grande va a ser nuestra amiga Pu? Madre mía. A ver qué pasa ahora con los monos estos. Los mocos. Así que el polvo volvió. Qué pena, sus padres murieron. Está perdida. Una pobre criatura. Su corazón es de piedra. También se ha ido el verano del pasado y no regresará más. Pero gracias a ti, espíritu, un nuevo verano volverá a nacer para tomar su lugar. O eso es lo que he soñado. Sí, claro. Te lo ha flipado muchísimo. Tu vida y energía máximas han aumentado. Más aún... Madre mía, chavales. Es que estoy chetadísimo. Chetadísimo. Vale, pues... ¿Algo más? Osito. He soñado con Quolok, el gran guardián mientras dormía. Era más que un simple cuidador de los moqui y el pantano. Él era la vida que fluía bajo sus raíces. La sabiduría que guió sus aguas. Era como un padre para los mocos. Y así será recordado. Vale, ¿algo más? He soñado con Mora, tejedora de oscuridad mientras dormía. Durante demasiado tiempo vivió en una noche sin descanso. Ahora saluda el amanecer y sus hijos sabrán lo que es ver sus telas de araña brillar con el rocío de la mañana. He soñado con Chirrido, el a la piedra, mientras dormía. El invierno de la podredumbre fue largo y frío, pero el recuerdo del calor me mantuvo a flote. ¿Cómo fue escapar de la oscuridad una criatura que jamás ha conocido la luz? Tal vez o tal vez... ¿Eh? Tal vez o tal vez intentará llevarnos hacia la oscuridad con ella. Creo que ahí se han equivocado, ¿no? Con el tema de la traducción o algo. O tal vez o tal vez. No sé. Como que para mí no tiene mucho sentido. Vale, otra vez no, compañero. No me cuentes rollos. Vale, pues bastante bien. Tenemos ya una cosa completada y ahora sí que sí hay que ir a este sitio de por aquí. Con lo cual vamos a irnos ya. A ver que se me va la olla un poco. Y por aquí como vemos está todo bien. Como ha molado la bajada esta. O sea, se supone que hemos hecho toda esta bajada hasta aquí y luego hemos caído. ¡Bum! Placa. Hemos caído a sus pies. Vale, por aquí se supone que habrá otra zona escondida. Y esa zona podría ser empezando desde aquí. Como aquí ahora mismo. Voy a ir para allá antes. Como ahí el pajarraco se supone que se ha alargado. Pero a lo mejor ha vuelto. No lo sé. Vamos a ver si está ahí también o no. Lo que no sé es por qué nos tiene manía. No sé por qué nos tiene manía. Por aquí es más rápido. Míralo. Ahí está el puto. Vale, voy a hacer una cosa. A ver si sale. Igual bugueo el juego. Y es irnos para acá. Venga. Igual estas cosas no debería hacerlas también te digo, ¿no? Pero bueno. Vamos a guardar, por cierto. Y ahora sí que sí podemos irnos ya. Tranquilamente. Ya está hecho. No soy el puto amo. Soy el puto amo. Que sí, que sé que no seas así. Pero es que si soy un crack. ¿Qué quieres que te diga, tío? Ahora ya puedo ir aquí. Y esto para mí. Venga, ábrete. Puto. Que ya es hora. Lo hemos conseguido, Ori. El corazón del bosque descansa en su interior. La luz del sauce espiritual abrirá lo que ha estado cerrado durante mucho tiempo. ¡El coño de la Bernarda! Vale, perdón. Vale, no había visto esos agujeritos, la verdad. Aunque mira, lo señalaban las manos, ¿eh? Curioso. Hay dos detalles, ¿eh, gente? Que bueno, al final no se fija de todos los detalles. Por desgracia. A ver qué tenemos por aquí. Solo las centellas conocían el camino a seguir. Ok. Para restaurar lo que se había perdido, es verdad. Oh, no. Pobre Q. Está durmiendo súper bien. Y luego esta va a crecer un huevo, ¿eh? Se supone. Vale, ya estamos dentro. Esto, ¿qué cojones es? Fuera. Vale, tengo un mil y pico. No tengo mucho oro. Pero tampoco es que necesite yo más, ¿no? ¿Esto qué mierda es? A lo largo de muchas tierras siempre es lo mismo. Por cada árbol espiritual una luz. Y por cada luz un árbol. Siempre existiendo en equilibrio. La luz sola no es nada sin su receptáculo. Ok, tranquila. Amiga. Cuéntame más. O no me cuenten nada más. Vale. Para abajo que vamos. Vale, por cierto... Uh, cuánta vida, ¿no? Por cierto. Vale, hay que bajar. Y se supone que por esta zona... Hay una cosa que tenemos que hacer. Así que guay. ¿Esto se puede romper o algo? ¡Hala, mira tú qué bien! No, no se puede romper parece. Igual se abre dentro un ratillo. ¿Esto qué es? Cuéntame. Pero mientras la luz es eterna, ningún árbol puede vivir para siempre. Cuando el sauce envejeció y sus ramas se secaron, ya no podía cuidar de su luz. Curioso. Se hizo añicos y nos convertimos en meras centellas de lo que una vez fue. Oh, no. Curioso cuanto menos, ¿no? Mira, ¿qué tenemos aquí? Una planca. Para continuar la bajada. Subimos, bajamos. Me recuerda a un juego. No sabría decir ahora cuál. Je, je, je. Je. Como veis, el sonido está perfecto y súper cuidado. ¿Y aquí qué pasó? Criaturas, ¿no? Estos son los mocos, se supone. Los hijos del sauce y los espíritus de Niwen sufrieron en la podredumbre. O sea, se refiere a mí, a mis compañeros, a mis iguales. La tierra quedó enterrada en oscuridad y en ruina. Los espíritus ya no existían. Y todo parecía perdido. Oh, no. Todo perdido. Por aquí no se puede hacer nada. Y por aquí... Tampoco. A ver, tampoco tiene mucho sentido de que aquí empiecen ahora a ver secretos y tal. Porque deberían centrarse en la historia. O sea, si hay algún secreto por aquí no me gustaría, pero bueno. Pero se predijo que llegaría la esperanza. La esperanza abriría nuestros ojos para ver en la oscuridad. La esperanza devolvería el recuerdo de lo que se ha olvidado y nos traería fuerza cuando fuéramos tebles. La esperanza es lo que nos mantiene... Perdón, me he salido del juego. Así es como sana el mundo. Así es como continúa el ciclo. Vale, y vemos ahí como cinco cosas que no sabría yo decir qué es. ¿Y esto? Este está roto. Los constructores Gorlek sabían que todo lo que se rompe puede reconstruirse. Aquí protegieron a la centella más frágil, el corazón del bosque. Sentimos su presencia cerca, Orif. La luz estará completa una vez más. Oh. Vamos para allá. Aquí no se puede ir, ¿no? ¿No? ¿Y esto? ¿Qué asco, cojones? ¡Wow! ¡Ups! ¡Upsi! Yo no he sido espíritu. Yo no he sido. Vale, partida guardada y ojo porque creo que justamente por la izquierda, amigos. Creo que es aquí, gente. Voy a ver un momentito el dinero que tengo. Dinero 1084. Y aquí abajo hay una cosita. Y aquí hay... ¿Esto qué es? Vale, están alineando las manos como tiene que ser. Y... Otra más. Una quinta, vale. Esos eran los cinco tal. Ojo, ¿a dónde van? Y así, gente, es como se... Como apareció el Big Bang. Ojo. 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 Bueno. Cuando el sauce espiritual murió, mi luz perdió su fuerza. Ahora una vez más estoy completo. Soy Seir. Soy Seir. El sauce nos espera, Ori. Debemos irnos. Madre mía, con Seir, ¿no? Pero la única forma es... Oh, no. No jodas. No, hombre, no. ¿Qué coño? Un gusano. Un gusano salvaje apareció. No me lo creo. Vale, muerto. Estupendo. Había que huir sí o sí. Pero no mola esto de huir, ¿eh? O sea, mola. Pero a la vez como que no... Como que no tenía ganas de huir ahora. Seir, ¿tú no hacen nada, puto mierda? Ah. Vale, vale. Retiro lo dicho. Retiro lo dicho, Seir. Madre mía, Seir, colega. No ayudasen. ¿Qué cojo con eso? No. No, estoy muertísimo. Estoy muertísimo, tío. Me cago en panini. A ver si me coloco mejor. Es que hay algunas veces que... Le quito botones. Ah. Venga, coño. Qué hombre. Seguir. Seguir. Ahí digo, seguir. O sea, no. Pómeme los monos locos. No, tío, no. Es que porque se me va a la derecha cuando le he dado para arriba. Joder. Es el coraje que me dan algunas veces, tío. O sea, si lo estoy haciendo mal como ahora, pues mira, no me fastidia tanto. Y yo, mira, tío, eh. Me toca los huevos que no vayan los putos controles, hostia. Voy a tener que utilizar... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Qué haces! ¡Suscríbete! ¿Qué hago? ¿Qué hago, tío? Bueno, no me das ¡No! ¡Hijo de...! ¡Eh, eh! ¡Eh! Mierda, que soy gilipollas ¿Lo ve? Cuando soy gilipollas, soy gilipollas Pero creía que era arena, hostia ¡Coño! ¡Dale! ¡No! ¡Dale! Yo, de verdad, ¿eh? Hay algunas veces que yo me flipo, tío No, no me ha saltado No me ha puto saltado No me ha puto saltado ¿Por qué coño no me ha puto saltado? No lo entiendo No lo entiendo Y yo, yo, me gusta lo de mierda Los cojones Ah, ¿qué es eso? Vale, estoy súper jodido Es que ahí había una cosa de madera Que me puedo apoyar, ok Venga, vamos a ver si esto lo hace hostia Una puta vez Porque es que encima es Putamente fácil, joder Es esto, joder Si fuera complicado Vale Pero, ¿qué haces? ¿Qué haces? Ve que está marcado Y aún así Le estoy dando como varias veces Y no va Y no va La primera no ha ido La segunda ha ido para la izquierda ¿Alguien me lo explica? ¿Eh? ¿Por qué? Coño, no me salta de verdad Joder, estoy súper jodido Bueno, vale Un descansito aquí No, vale vamos, joder puto gusano de mierda a muerte ya joder, podía haberlo hecha la primera pero casi arenas movedizas, has escapado de las ruinas o sea, siempre es avalancha arenas movedizas, no es un puto gusano no, eso si al menos así no hacen spoiler si alguien quiere ver los trofeos lo cual, 10 de 10 10 de 10 la verdad pero flipalo con el maldito gusano mira, esto es como un dragón ya no me acuerdo de tu nombre compañero con lo del gusano, se me olvidaba terminaba en R creo ahí está, Ori el sauce, madre de la luz vale, soy imbécil le voy a ir en plan lento y claro la luz ha sido restaurada tu vida y energía máximas han aumentado más todavía misión, lleva a seguir hasta el hasta el sauce espiritual que está aquí vale, lo tenemos al lado ya podemos ir a la zona esta del pajarraco ahora sí ahora sí que podemos ir vale, me interesa volver aquí, fíjate aquí hay algo esto que es esto, eso que es ah, eso tiene que ser algo de contrarreloj o algo nada, vamos para allá una hora cincuenta bueno, voy a continuar a mí me da igual estoy muy loco vale ¿por dónde voy? vale, tenemos lo del gusano asqueroso y luego tenemos la izquierda tenemos la izquierda y tenemos ahí una caída que flipas ok ahí tenemos un regalito sí, tenemos regalito pues vamos a pillar ya el regalito ahí está perfecto ahí lo tenemos fragmento de célula de energía un poquito más y aquí sí, justo aquí podemos colocar el fragmento de piedra de mapa todos los secretos se han marcado en el mapa todos entonces a ver entonces para qué le compro yo el mapa al nota este tío vaya mierda luego lo he bloqueado marca del comerciante me cago en panini fíjate ahora están todos todos fíjate están ahora todos todos y yo no eso no mola o sea entonces para qué coño le compro yo el mapa a Gustavo Gustavo en fin vamos a irnos para arriba porque no sé lo que hay esto está hecho mierda aquí en cualquier momento vale ahora habría que irse para arriba a ver para arriba como cojones nos vamos a ver es verdad que yo es verdad que yo soy el puto amo ¿no? pero a ver tú ya me entiendes ah es que esta puerta es que yo también soy imbécil esta puerta es esta ah pero voy por aquí así arriba y ya está total sí a mí me gusta complicarme ya sabéis además si esto está hecho al final para que se pueda ir aunque el principio era un poco loco también te digo pero bueno todo lo demás Master se puede ir perfectamente ¿no? como veis a ver que me queda que estoy aquí al lado ya o sea se supone que tengo que ir por aquí arriba vale esta es la entrada esto que coño es ah no esta es la entrada esta es la entrada o sea que es justamente opuesto es por el otro lado vale y me voy a cagar en todo lo que hago ¿sabes? no entiendo no entenderé yo yo no entenderé esto ¿por qué aquí indica que se puede ir? ah no 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 es más por aquí es más por aquí es más por esta parte vale por ahí no es por ahí no no debe ser pero por ahí arriba sí así que y si tengo problemas siempre podía yo disparar no no por aquí tampoco es o sea lo veis ¿no? que aquí hay como una especie de que no hay ni secreto ni nada porque se supone que ahora todos los secretos están ya marcados pero pero ¿sabes? me fastidia que parezca aquí ¿lo ves? es justamente aquí arriba a lo mejor a lo mejor tengo que avivar la llama de algo no sabría yo decir ¿eh? pero igual tengo que yo vale gente pues no sé si eso se puede hacer o no imagino que sí pero yo me voy yo me voy hacia aquí que estamos al lado además porque como hemos hecho todo prácticamente todas misiones secundarias porque se me ha ido a mí la pinza y todo eso este juego creo que me lo pasaré otra vez en el futuro solo que en vez de estar buscando las cosas y tal hacia mi aire intentar cosas como 40 veces cosa que he hecho ah claro ahora puedo yo subir aquí tranquilamente tú ahora puedo subir yo tranquilamente por aquí y el pajarraco ahora no está ¿no? el muy puto el muy puticho no está por aquí vale vamos a ver si aquí hay algo no sé este no será el pájaro ¿no? ah no son más son más piedras digo ostras chaval si ese es el pájaro no vea ¿no? en qué mal estado está el pobre además que no tenía sentido que ya fuera esqueleto ¿sabes? la voluntad de la centella misión actualizada ojo ¿esto a dónde me lleva tú? seguir compañero seguir compañero tengo miedo ¿1088? ¿sigo teniendo 1088 dinero? vaya basura eh cumbre sollozante y aquí no tenemos nada ¿no? que ver exacto aquí no tenemos nada pero fíjate ahí arriba hay cosas bueno ya tenemos que ver primero a a Antonio ¿no? el de los mapas bueno 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 igual la lia un poco hombre ¿qué pasa? toma pilla eh eh joder quiero hacer yo vamos a ver que no me pide esto lo flipo un poco ah que no te no te he matado yo que te mueras ya coño cao un panini tú mira vamos a ver os voy a reventar ¿sabes? toma que os reviento que os reviento payaso por cierto no será lo típico que el ascensor se queda trabado en un sitio y luego hay un secreto al lado eh más eh porque soy el puto ya lo había visto hola vale pues no hay hola que valga que clase de pero bueno vale vale ¿cómo coño hago eso? de momento no lo sé es que ni puedo esto es muy loco a ver ¿me queréis dejar en paz un poquito? ¿dónde estoy? vale ¿cómo cojones voy a hacer eso tío? vale espérate que a lo mejor tenemos una nueva habilidad otro árbol aquí un poco extraño el árbol este ¿no? salto ojo salto cargado ay señor ay señor cuantas cositas salto cargado aquí está madre mía colega pero ahora esto es super fácil tío pero ahora esto es super fácil colega au pero vamos a ver pero esto o sea salto cargado tío flipalo colega vale y mi pregunta ahora es ¿para qué coño quiero yo esto? para ir a otra zona ¿no? vale sí para ir justamente aquí ¿no? justamente aquí pero vale ahí hay algo ¿no? ahí está eso es ya tenemos seis seis minerales colega seis 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 minerales vale hay que seguir yendo para allá entonces ah bueno ¡epa! ¿y esto? ¡wiji! que guay tío de verdad en serio es que se pueden hacer unas cosas con esto tú que lo flipas pues menos mal por cierto menos mal que epa 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 ah muy bien vale simplemente es una especie de que vale que eso se va a quedar ahí y ya está ¿no? con las veces que me he complicado yo con el tema del salto uy eh ah que me choco con eso vale joder ya decía yo que es que creía que había hecho el salto pero cuando había ¿por qué no puedo saltar? vale cuando había hecho esto creía que el muñeco se me bajaba de todas formas un poco vale parece que hay que ir aquí a pero bueno esto que esto me da un poco de yuyu pero es que tampoco hay otra zona que explorar aquí ¿no? no no hay nada y ahí tenemos algo bueno el ascensor un poco estropeado ¿esto qué es? bueno no no puedo hacer más nada a ver un camino usa tal para entrar no prefiero ver que hay aquí ¿no? llámame loco ahora sí jeje ¿qué tenemos aquí gente? ¿qué tenemos? cuando el final se acercaba ojo ojo que me paso el juego en un momento todos los caminos llevaban a Roma digo al sauce espiritual ojo 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 que están ahí mis todos locos sí señor espero que no mueran tampoco ¿no? para que haya un tercer juego fin del sauce vale esto ya es el final por así decirlo o igual nos morimos igual nos suicidamos para que haya luz en todo el mundo o qué pasa vale y toda la porquería vale es que eso está lleno de porquería gente de boomer de chicle chicle boomer ¿por qué no puedo no puedo utilizar el no puedo utilizar el salto cargado ay perdón es que soy ¿qué ha pasado? se ha quedado medio pillado es lo único que digo se había quedado medio pillado gente qué asco a ver esto si me toca muero directamente y además me baja la vida ¿o qué? vale no se escucha aquí nada vale es que esto esto lo necesito en primer lugar y luego por aquí yo puedo ver si hay más regalitos con chile si hay más regalitos y tanto que más regalitos mira aquí tenemos al loco este vale estoy bien de vida ¿no? pero ¿a dónde he caído? ¿o qué ha ido? no jodas tío vale 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 o sea ahí se buguea o sea hay una cosa abajo que se buguea el mapa el mapa ahora no sería interesante excepto a ver ¿esto está bugueado? esto se ha bugueado gente esto está súper bugueado gente espero que os haya gustado como siempre espero que se haya guardado por aquí esto se ha bugueado espero que os haya gustado lo dejamos por aquí y nada muchísimas gracias por verlo un saludo próximo capítulo quizás el final y adiós adiós no y hasta más ver ¿qué cojones? se me ha olvidado mi frase hasta más ver adiós